¿Estás listo? Fíjale que es guapo, eh Bombas del cielo, que hay un pañuelo Rociado de agua bendita No come cigarros todo Que mujer bonita, bomba ¡Woo! ¿Cómo para ella? Ah, por así Bomba, tirme la lima, tirme el limón Tireme la llave de tu lindo corazón Bomba, ropa, guapo ¡Wow! ¡Qué lindo! Bomba, te traes el mosquito para entrar en tu pabellón Para decir despacito, amorcito, corazón ¡Oh! ¡Woo! Bomba, dime el mosquito, no se te gustó Chame la propina, no se te ha cabrón ¡Ah, jajajajajajaja! Ándale, ahora uno para Eric, uno para Eric Uno para mi, de grosería Uno, uno grosero, uno grosero Para mí, para mí ¿Ya? ¡Si! ¡Wow, qué bonito reloj tiene! Debe ser de marca cara Muchas personas dicen Can Lucas se le para ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Woo! Emocionada, nerviosa, emocionada Socorro, esta loca Pero vean las diferencias de la gente Yo estoy viendo a la gente a la misma altura El primer asentamiento fue Maya El segundo asentamiento es Maya Tolteca Contra el árbol no, contra el árbol no No, no te tapes ojos Ay, Dafne Pinche maravilla Cierra bien, eh Cierra bien, cierra bien Oh, Dios, no me la imaginaba tan linda Espérate, espérate, espérate Oh, Dios, te va a encantar Te va a encantar No, todavía no, todavía no Espérate, espérate No, en la sombra, que si no, no se le va a ver No, sí, acá No, todavía no, todavía no Te vamos a ir por el lado bueno, ¿no? No se pasa nada Listo, tu momento Ábrele, ábrele ¿Por acá? Sí Dale, dale No��을 Es muy bonito Llórale, llórale No, no, no me va a voltear Aquí vamos a escuchar solamente un eco ¿Solo un eco? Solo un eco Ah, dale Ah, sí Ah A ver Sí Permanezcan acá, no se muevan ¿Qué? ¿Cómo enseño, eh? Qué pasada Qué pasada ¿Y en medio se oye más? Wow ¿Y cómo consiguieron hacer eso? No se sabía Qué pasada Qué pasada Adivina qué es, Chilly ¿Adivina qué es? ¿El juego de pelotas? Ya, andale Un móvil que tenga mejor cámara Que se caiga Que se caiga Que se caiga Correle, correle, correle Más rápido, más rápido, más rápido Rápido, rápido Y salió toda la gente de la mente Me da igual a estos extranjeros Ay, lo grabé ¿Qué ves? ¿Qué ves? Un pequeño solito ¿Ves? Claro Cantidad Porque se cuentan Uno por uno los cráneos Cuatro hileras Mil seiscientos ochenta cráneos Plasmados En el arqueólogo El paso del tiempo El sacate se pierde El adobe Pero las columnas aún permanecen Y se fueron caídas También en los costados Entonces dice el arqueólogo Wow, son como mil columnas Vamos a darle el nombre Templo de las mil columnas ¿Qué origen? ¿Qué origen? ¿Sí? Making of de Sana Grabado por mí Viajes Eric México A huevo Las palabras que escucharon Que, perdón Que aprendieron Saludos para la familia española de Sana Comeche Saludos Espero que vengan a conocerlos Muy buena hija Muy buena amiga Vale, saludos desde México Dos, tres Atención Viajeros de intercambio De Guadalajara Y alrededores Tipistas viajar A México Y conocer muchos lugares Tienes que Viaja con Viaje Eric Ramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!